hola hola estamos en este momento con nuestros amigos los estamos recorriendo no sé todo el pueblo y vamos a ir ahora a un lugar que se llama el gran cenote maya el gran cenote maya que hay cuénteme de eso fíjate el cenote los cenotes se dan mucho aquí en la península de yucatán y son cuevas llenas de agua ok en donde la gente últimamente ya la agarra para como como se dice como parador turístico como destino turístico donde la gente puede bañarse y pueden hacer incluso deportes extremos que es lo que vamos a hacer el día de hoy como así no te dijeron que me han dicho bueno entonces este pues ya lo sabes vamos a hacer deportes extremos vamos a ser rapel ok rapel es lo que vamos a hacer seguimos vamos a ver